wey socios que tal como es estamos en un gameplay del ctm con nueva sesión y un invitado especial y un invitado especial que ha venido en medio de la serie y no más que para dar estamos con chan 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 de doble tambores con angela 66 bueno pues el capitulo anterior cogimos y nos fuimos a eso de alli que ya esta hecho y todo ya este libro que me da cuenta yo por casualidad hay que meterlo en el monumento joder si te llegas te pegas a mi macho y yo estaba haciendo eso ya esta que ha pasado ahi estaba en lo de las pociones con lo de salto de baos y me caí no ha aparecido un enderman y esta es la casa que estaba haciendo rao porque no me dejaba y con la oveja que estaba buscando en el anterior episodio ha hecho unas camas verdad nova que chaval mira que camas mas culo mira que camas mas culo me ha puesto necesitas otra cama lo sabes no tu llevas otra no tu tienes otra ah la tengo yo y angela que angela que angela que agresores no sigues haciendo falta una que no nos sigues haciendo falta una que no sigues haciendo falta una que no sigues haciendo falta una cuidado ehque quita quita oye mira el demonio ostia ha muerto voy a ser abasada de thunder mira a ver mira a ver ya no estas tu pa puesto no o se la has cancelado tu a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver bueno, pues el día de hoy quiero ir a las torres esas que hay después de las torres que estuvimos que había es obsidiana muere, creeper ahí no hemos estado son como unas torres que están unidas a ver donde están los bloques aquí está harina yo me la quitaron al tonio tonio dame mi arco es que yo ah mira lander, el peor que estaba buscando es que salió rau, dame mi arco dame mi arco no, y me caigo todo hay mierda no tengo las flechas, la he dejado toda igualdad se le he tirado mira que se mata como en tu cara, mira oye, yo no tengo comida toma eh, me está dando unos lagazos por tener a la anquela, eh anquela dime venía quien quiera comida que venga aquí yo voy, yo voy yo voy, yo toma ya no tengo más eh, que todos los primos de esa niña han muestro ya yo no sé si habrá no sé si habrá aunque es la edad de la vuestra hola de esa niña ahi hola de esa niña o como lo decía una vez que estuvieron jugando en Lucky Block una vez que estuvieron jugando en Lucky Block se pone a con Macundra y se pone esa fue la mejor me hace falta dos de carbón aquí tienes carbón puedes pillar en mena no, no, pero si hay por aquí ya ay puta ahhh 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 bruja, bruja viene una bruja, viene una bruja, viene una bruja, viene una bruja, bruja, bruja uff eso de la bruja te pasa porque no se, no es de día wey yo quiero que sea de día puesta vueltas y eso tiene pinta de spawn pero flipas eh oye le pongo a la casa entero cristal lo que tu veas es tu casa no me han dejado participar pues si que esto va esto va a ser una tontería pero ponla ponlo multicalón hombre multicalón claro, claro esto va a ser una tontería muy grande que vamos por haber cogido todos estos resos en el cofre acá si por la tontería que estamos haciendo ya ves oye te sobran bloques que no se si me voy a llegar eh donde estás yo tengo bloques de sobra encima angraaa ostras una araña collo vale oye habéis visto el random monday que no si hubo igual que te sorprendido que vosotros eh Rao me va a matar quien Frank dígame que te estoy defendiendo que te estoy defendiendo ya de una vez ya está muerto es el esqueleto este amarillo socio yo me pongo a grabar randalmonde y no se lo que va a suceder porque ya estoy flipando ¿sabes? vale ya se cual se cual hombre para que no lo sepas pues ese vídeo no vale vale valen a otros que tienes pero ese no vete pues que no es mentira que ese no me gusta a los otros y por eso no te gusta la serie pues me estás diciendo que es la mejor serie que he subido hasta el momento por blasfemo te mato eh te mato por blasfemo ven aquí oye estoy yendo pa para allá y no tiene nada esto no tiene nada esto no tiene nada quiero la 20 ven aquí ahora jugamos un lucky block si si eso el lucky block oye yo estoy yendo a torres estas y no hay nada que me estás contando que me estás contando por ahí tenemos es ahí es ahí toma te voy a dar un regalo toma con la espada no te joda me estoy quedando sin tierra eh toma voy a partir toma ¿no la quieres? pero oye ¿para que voy aquí? no hay nada no hay nada una espada de hierro con la misma espada que te he matado ay se me ha olvidado un arquero un arquero un arquero están todas por ti no más es que es la espada es que es la espada oye otro arco me han regalado yo soy el que pilla los arcos es verdad siempre que jugamos pillan los arcos chaval pero socio ¿no hay ningún cofre o qué? ¿dónde está? en las torres estas que estamos muy unidas que te dije tiene pinta de spawn ¿te acuerdas? creo que he visto no sé no sé lo que me está diciendo pero creo que he visto un camino ahí pero para que usa el ladrillo lo que no entiendes por que usa el ladrillo bueno para hacer fuentes no es el ladrillo bueno es el ladrillo del malo y tenemos mi tarta Antonio ah tenemos y diana ¿queréis ir al nether? si es verdad íbamos al nether no pero otra ha cogido el cofre de ahí abajo ¿qué? ¿hay un cofre abajo? miralo ¿me la juego o no me la juego? yo que tú yo no me arriesgaría tanto buscaría una manera de bajar sin matarme poner un cubo de agua y bajar claro o como he hecho yo tirarte de golpe y estar tranquilo y si llega ha llegado si no pues salga ahí ah holo ah necesito quitar el cubo de agua eh holo aquí te estás cargando a zombi yo creo que era un arquero necesito quitar el agua para poder quitar eso eh pues yo voy a matar los hobi a ver si me dan para novi papas tengo me va a tirar me va a tirar al final me va a tirar me me tira me tira no no te tira estás bien te digo que no que me tira y es que me tira chaval Oye, alguien me puede traer el pico de diamante ¿Dónde está? Hace el TP O no, espera, espera, déjalo, déjalo Tenemos la llama inquieta, eh La que te pusiste a jugar en el primer episodio Que te lanzaba a Tunte Hostia Pero ¿qué haces, tío? Hostia A la toma por santo No ha pasado nada Perdona Yo os saco hoy un protagonista, pero no ha pasado nada Perdóname ¿Dónde estás? Pues creo que en el inframundo ¿Qué ha dicho, puto loco? Es que ha hecho el portal No, bro, como te has caído, pues vamos a armarías ahí del inframundo Perdóname Quita que pueda cogerlo Ah, no, ¿qué es lo que está echado? Hice el Under Pearl Nada de flechazos que voy a hacer Que voy a prender hasta aquí Flechiazos Oye, ¿puedo probar? ¿Puedo hacer TP a ti, Ángela? Pues no te lo recomiendo Oye, ¿qué pasaría si te doy con la tarta? Va, estate quieto Adiós Para, que estoy con la de esas Ponte ahí para cogerla Ponte ahí para cogerla No es por nada Pero yo tengo un stack de obsidiana He tirado el pico de diamante otra Ah, tío ¿Cuánto te he hecho? Pues no me has matado de milagro Pues esta tarta tiene poder y rompibilidad y afilado Te da velocidad 10 y te da vida Este que me entiendo en el monumento, por desgracia A ver Me puedes dar Me puedes dar la de esa, Antonio Oye, ¿tenemos cadernas? Hostia Hostia, hostia Me la he liado Eso lo hace en un indirecto Pero aquí no, hombre Aquí no Que hijo de tu madre Deja el burro, eh Que te lo juro Ah, que estaba domado Claro, el muy burrito El burrito, Pepe Lo domé yo, pero bueno ¡Eh! Nos falta uno para completar el monumento por abajo O dos Y poquito ya Y hay que hacer los bloques, eh ¿Cuándo vamos a hacer los bloques? ¿Qué bloque? ¿Qué querías tú? ¿Las botas de arcángel? Sí Pues yo me pido el palo y la tarta No, no Una cosa para fras Yo quiero un arco Yo quiero el arco No, todavía no me encuentro nada Toma, Raúl Ahí arco Yo quiero Vale, yo me pido La La Tarta Que es muy buena para lucha Toma, Ángela Oye, ¿Quién tiene pedernas? Eso lo protege con tu vida, chaval Jesús, mete un chute y lo manda a la cuenta Ya verá Dame un momento con eso Ya verá No, no, no Sí, lo he leído Lo he leído, lo he leído ¿Cuánto te he quitado? ¿Cuánto te he quitado? A mí ¿Seguro? No te doyó Hostia, que se ha hecho armadura de hierro Cajo puta Ah, ah, capullo Puta Es fuerte, sí, sí, sí Es que ya que tú no picas, pues pico yo Tengo 52 de hierro y todavía me queda por meter el horno 6 ¿Quién tiene pedernas? Yo no quiero pedernas ¿Sabes dónde vamos a hacer portal el nether? Encima de la casa Encima de la casa Déjame hacerlo a mí No, no Déjame hacerlo a mí Dame 8 de auxiliana ¿Y tú qué sabes si son 8? Ah, porque él tiene 2 ¡Dame la auxiliana! ¡Dame la auxiliana! ¡Dame la auxiliana! ¡Toma auxiliana! ¡Mierda! Gracias por la auxiliana ¿Pasamos dentro de la casa? Si es que esto no tiene sentido para nada Oye, ¿sabes que nos faltan cosas, no? Nos faltan diamantes ¿Qué ha pasado con los diamantes? Eh, yo... No sé, Raúl, llevo una pota de diamante No, pero eso ha sido porque es de... Están aquí, mira, los diamantes están aquí Acuérdate que los únicos que conseguí yo los gastamos en hacer dos picos ¡Vaya mierda, socio! El postal va de aquí Porque necesitamos diamante para el bloque de diamantes Oye, ¿qué pico tiene, Fran? Ninguno Vale, déjalo por los picos, por ejemplo Vale, nos falta carbón y oro Y puedo hacer un bloque de carbón De hierro De hierro, de hierro lo podemos hacer ahora mismo si quieres Sí, pero son dos Dos en cada lado Son cuatro Podemos hacer dos No, son dos, son dos, son dos Pues podemos hacerlo ahora mismo si quieres Llevo... Pues necesito los dos, como tú dices Sí Ah, pues ojalá En el horno hay 16, mi tío Y yo llevo 52 encima Una pregunquilla ¿Dónde está todo el hierro que teníamos? Lo he cogido yo para el monumento Hay que completar monumento como sea Y llevamos cuatro capítulos Y nos falta casi nada Vamos, que se va a terminar Vamos, que ha venido en el peor momento Claramente Ahora es como un invitado Tranquilo ¿Qué invitado? Solo vamos... No, vamos a salir las tres últimas veces y ya está ¿Y el gumio, socio? ¿Qué? Que no estoy haciendo nada Si no, a ti se lo estoy haciendo tranquila Ay, pa, yo no tengo un buen asiento Puto gumio Estoy aquí haciéndome el poto Tranquilo y empieza con el gumio Es que está gumiendo La esa de hierro, eh Yo voy a seguir haciendo plantas Que tenemos que completar todo esto En menos de lo que canta un gallo ¿Qué crees que...? ¿Qué estás pa' allí, hijo? Vale, eso no sé a qué he venido, pero bueno ¿Pero dónde estás? Ah, yo en la isla esta Bueno, como te haces que por aquí Su terrajo lo he derribado No hagas los chistes, anda ¿Qué ganas que entera? No sé, no tengo ganas de escuchar chistes Esto yo creo que está mal, eh Porque... Corta Eso lo dice al que lo está haciendo No, no, no Ya sé que me he equivocado Lo está haciendo bien Ay, coño No quiero quitar esta piedra Ahí va Ya, no quites más Que no quites más, tío Que sí, que así mola más el country ¿Qué es la esquina? No voy a poner la esquina que no se ve Iba a hacer un chiste, pero no Paso Nada, me voy a dar a poner la esquina Porque yo digo No, porque ya está ya quita la esquina Si es que no morre la esquina ¿Qué es la esquina? Pero si me he tapado Si es que me he tapado Es todo agua No hay ningún bloqueo Ah, no Es una bajada ¿Qué coño? Oye Tenemos una daño aquí, eh Necesitamos que nos haga equipamiento Que tenemos una daño Tío, ¿pero qué haces poniendo esto ahora? Ahora esto no lo quiero ¿No tenemos pico de diamante? Sí, yo voy Me voy a hacer ladrillos de piedra Ahora sí necesito el pico de diamante Porque no me puedo librar No, no, no Haga la piedra que me sobra No, no, no Ahora necesito el pico de diamante Porque no puedo picarlo Esto ya No, no, no Pero que tú tienes tu pico de diamante A ver, que yo hice dos Uno estoy aquí y otro me voy El otro lo has tirado tú Y te has cogido uno en el otro Porque yo no lo llevo encima nunca No, no, no El otro no lo he cogido Porque no lo he tirado El otro está en el cofre Pues cógelo, Ángela Y a TTP Voy A ver Vale Lo de eso no me queda romper O si Diana Él lo tiene Gracias ¿Y qué es por aquí? No hay nada Está todo abajo Hay que bajar ¿Cómo voy para abajo? No, si hay auxilianos No te preocupes ¿Qué? Hay auxiliana Nada más que auxiliano Voy a empezar a subir ¿Hola? Ah, ah, ah Una araña, una araña Sube, sube, sube Sube, sube Es que un suave Oye, ahora no ha grabado un bui-batter, ¿no? Cuando termina más esto Ah, pero que no premio un bui-batter Sí, hay uno premio Vale, ya estoy aquí Vale, tengo mi mesa de crafteo Ayuda Y se mete No bajes que hay esto, una bruja Paso Yo ya paso de bajar Raúl, dame algo de armadura Voy Ah, pero que ha bajado por aquí Voy a observar si hay un cofre o no Si se toman las puedo reventarlas Tengo ¿Really? O sea ¿Qué coño pinta un agujero ahí, chaval? Quizá te he pedido justo a tiempo Porque ya había muerto Yo tengo la tarta mágica ¿Por qué te crees que quería la tarta? A ver, yo así ¿Por qué te crees que te he dicho que quería la tarta? Porque yo he estado Yo he estado Viendo la tarta Y tiene las mejores propiedades Te lo ha cargado los toques Mira Sí, pero ten cuidado Que te tenés que cargar como una vieja La bruja me lo ha cargado La bruja me lo ha cargado Oye, Antonio He dicho Puta vida, tete Puta vida No he olvidado la tarta ¿Sabes qué es la gracia? Que ahí está el puto Cofre Y no te hagas tepe, Angela Que me voy a hacer yo Vale, estoy arriba del todo Voy para abajo Necesito comida Necesito comida Espérate que hay una bruja Hay una bruja No te da un poco de comida Sí, pero es que tengo que regenerar y se me ha acabado A ver, toma Te doy Dos filas Mira dónde está Mira dónde está Aquí Aquí está el cofre Aquí está el cofre ¿Y aquí qué hay? Este ya me lo... Ya lo he visto Lo he cogido todo ¿Qué pone? Yo he de foot No quiere saber lo que hay aquí Quita ¿Qué fue contigo? Es para quitar eso para poder entrar ya Vale, un flechazo A ver ¿Qué os hace falta vosotros? Yo nada ¿Ya tienes toda la armadura? No No, yo tampoco Voy sin armadura Venga, os voy a hacer armadura a los dos Son lepismas A menos más que no estoy ahí Polvo de piedra luminosa Son lepismas ¿Te enteras? Sí Esto es todo lepismas Yo de ti taparía esto ya, eh ¿Me cago en el... ¿Me cago en el... ¿Veas en mí? ¡No! Ni dijo... Bueno, sí confío No, socio ¿Tú sabes lo que hay ahí abajo? Lava No, ahora veo El vacío No hay nada Te lo puedo repetir Ahí estaba el vacío ¿Y lo has tapado tú? Sí Me callo yo Oye, oye Que se está metiendo en mi casa ¿Dónde la estuvo? ¿Dónde la estuvo metiendo esto en mi casa? Ejeleto de mierda Aquí está el cofre ¡Wow! ¡Diamond! Diamante Tres Oye, que sepas que tenemos ahora Mi secreto Que es súper cheto el secreto Y mi mesa de crafteo, ojo Me iba a tepear a ti Pero he pasado ¡Estamos todos aquí! ¿Qué dices? El Raúl ¿Qué pasa? Bueno ¿Quién se mata para irse afuera? Ya estoy arriba, eh El Raúl me mata a mí Venga, estoy ya de la casa ¡Ostras! Y soy tan gilipollas de caer en el mismo lado Raúl, quédate ahí Ahí está, po' A ver ¡Ostras! Naniano zombie Naniano zombie, muri Raúl, te has quedado ahí, ¿no? Sí, ya te puedes ¡Hostia, hostia! No, mierda, socio No hemos quedado sin mesa de crafteo La podemos coger, ¿no? ¿Cómo que has perdido la mesa de crafteo, cheto? Sí, la he perdido por culpa de que he ido a ponerla con bloques Venga, ya Cogela y ponela en el monumento, alfa o angela No, angela También te doy esto Oye, ¿qué era un arco? Angela, almerfa, ¿por qué haces eso, porfa? En algún cofre tiene que haber Mira, aquí hay más flechas Vete al monumento Y donde pone el cofre Que sale los libros No, en el otro Mi mesa de crafteo Voy Y coge eso ¡Hostia! Y lo busca donde va Y lo pone en el monumento ¿Qué está, está detrás? Voy, 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 voy Ya está, ya está Lo siento Que conste la gente Que vea la gente que ya lo hemos encontrado, ¿eh? A ver Que eso a mí me jode perder las cosas Ahí no hay nada Paso ya de ahí Lo he buscado todo No hay nada más ¿Querés venir a coger tus cosas o qué? Aquí está mi secreto Ah, sí, mi mesa de trabajo Mi secreto ya lo tengo Yo no te preocupes Me has dicho mi mesa de trabajo Sí Voy a ponerla Arriba, ¿eh? Ah, ya está La tengo Antonio, cuando quieres Vienes Todas tus cosas Voy un momento Bien Pues ya nos falta Mi antrocha Y la bola del line Esa es la que quiero conseguir Esa es la más cheto Sí ¿Qué dices? Es una cheto Vea, cheto Vea, cheto Vea, cheto Venga, vea Dame, 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 dame Creeper, 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 creeper Adiós pantalones ¿Has pillado los pantalones o adiós pantalones? Los tengo yo Oye, ¿habéis ido a esa isla de ahí? A la de las torres de fuego Lo tengo yo Stop Pero ¿habéis ido? Lo tengo yo, ¿qué? Que se había ido a las torres de fuego ¿Tienes todo? Sí ¿Qué torre? Ah, la torre de fuego no ha ido todavía Ahí va y ahora Puedo terminarlo todo ¿Está allí? Estoy llegando Ah, ahí sí hemos estado Pues, no, digo las que hay más para allá Que hemos talabado, socio Si es ya la que nos faltaba la otra Creeper Adiós 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 Creeper Puta vida, tete Puta vida Pues, creeper Creeper Ya está Ya me voy a salir de todo Me voy a salir de todo Puto eco Puto eco Echo, eco Aguachupenamiento matinal Ayúdame Por favor ¿Dónde estás? Me rodean los creepers ¿Dónde estás? Hola Hola, me llamo Juana ¿Dónde es mi casa? ¿Qué iba a decir? Hola, Enderman Sí, el Enderman se ha ido a tomar por la culpa Confirmamos que se ha ido a tomar por saco Confirmado Si saca yo... Bruja, 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 bruja ¿Really? Me venena la otra bruja Ayúdanme Me revientan Estoy dando, estoy dando Querétale ya, hombre ¡Que me he caído! ¡Que me he caído! ¡Vámonos! ¡Vámonos con la bruja! ¿Y el creeper? ¿Esa es la que tú dices? Ya nada A mí el cofre está allá abajo ¿Qué? El cofre que está allá abajo Ya llegamos Ya, tirate A ver Por eso yo he tenido que tirar agua, ¿sabes? Yo no sé dónde estás Yo estoy picando oro ¿Estás ahí, no, Angela? Sí Gracias No creo que está por aquí Madre mía Me voy a... Tengo maldad Tengo un problema ¿Y cuál es, Nova? Para poder moverme Nada, nada, ya nada Enderman Enderman Aquí hay una cosa Aquí hay una cosa Perla de Ender Mi estrella Oye No la tenemos No la tenemos ¿Cómo que no? ¿Se la acabo de coger? Pero que la tienes tú Pero que no la teníamos Ah, vale Ya, pero que ahora la tienes What the fuck? Ah, no, no te preocupes Que se buguea Se buguea ¿Qué? El cachopalizón Que me han metido Yo no te he pegado Que son los de este Arriba tiene que haber un cofre, eh Voy para arriba ¿Puedo allí? Sí ¿Qué hay? Solo hay pocio Ah, vale Es que no se había sabido Pero no me las dan Sí, ponte debajo Y te caen encima No, ni nada Uy, si nos quedan ya dos minutazos Oye, es que Cortus ha hecho Cortus, si ahora tenemos que grabar otro más No te preocupes Yo he grabado Voy más de la hora Yo he grabado Voy más de la hora Venga Pa' aquí Pa' ver cómo me voy a pegar ¡Cobre! ¡Ah! Me río, Anquera Me río Me río He pegado una pa' He quedado antes de ese gusto Tenía que hacer un pez Y ha hecho una pecera Y la he reventado No ha reventado cada uno, ¿sabes? Salió ochenta O sea, con ochenta y un punto Fijado el segundo Tenemos también mi reloj, ¿eh? Necesitamos dejar mierda No, joven Yo es que prefiero estar con un 2D Pa' luego levantarme un 3D Eso es lo que he hecho yo Pero no me ha salido muy bien Antonio, tú y yo en plástica Nos sacábamos una nota que... ¡Ja! 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 Si la maestra nos daba pen... Nos daba... ¿Cómo se dije? Les da... Vamos ¡Hostia! Que hacíamos cualquier mierda Nos ponía un 5, básicamente Porque nos daba pena Claro O sea... ¡Otra! Hay aquí un survivor ¿Quién tiene salvaguardia? Nadie A ver... Al final... ¡Oye! ¿Qué pasa si te doy con esto? ¿Eh? Ahí va, a hacer el corazón de tus golpes ¡Yeah! Con la tarta, ¿no? No Con la mi estrella A tomar por favor de todos Yo tengo... Yo tengo tres corazones extras Y yo también, gracias a la tarta Yo por las botas Yo me pongo... Eh... Vamos a ver Tenemos para dar nada Que es lo que me interesa No por nada Pero la... Yo me quedaría la estrella, ¿sabes? Porque te da 50 más de salud ¿Me puedo quedar con la estrella? No Puedo quedar con lo que te dé la gana Pues yo me... Yo también... Yo quiero la tarta Hecho Vente para acá que te doy la tarta Pues yo... Yo quiero a las botas No, las botas son mías Ángela, te cambio el palo por la tarta Y te da resistencia al empuje, ¿sabes? Sí, sí Esto es como un antinopo Es que... Espérate Quiero... Quiero probarlo Venid sus... Venid sus porfis No Vamos para allá Toma, Rao ¿Tú tenías algo de empuje? Sí No Toma, Rao, para ti Vente Vente, Ángela Vamos, vamos ¡Dámelo! ¡Oh! ¡Eh! Que tiene botín, chaval No, vea ¿Qué tiene botín? La estrella esta A ver, ¿tienes lo de empuje, Ángela? Sí Dame con el empuje A ver si llego más lejos o no A ver A ver ¿O va con la? ¡Hola! ¡No, no, no, no! ¡Que no me muevo! Ven, vine ahora Mira ahora ¿Qué dices? ¡Es la estrella! ¡Es la estrella! ¡Es la puta estrella! ¡La estrella es la clave! Gracias Bueno, aquí nos vamos Dejámoslo Parguela esto Bueno, espero que os haya gustado Si dais les comentáis Compartid Yo le agradezco Y... ¿Qué dices tú de Parguela? Así que ha quedado Parguela Y espero que os haya gustado Si dais... Para que abandonas Si vamos a seguir grabando El segundo episodio Yo lo sé Espero que os haya gustado Si dais les comentáis Compartid Yo le agradezco Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!